¡Hola! Bueno, no he grabado nada por la mañana porque me he despertado a las 2 de la tarde, entonces no he grabado nada porque lo que he hecho es dar el vídeo y subirlo, y ahora bueno, son las 5, y ahora me voy a duchar porque en media hora o así nos tenemos que ir a la escape room que os dije ayer, así que eso, no he grabado nada por la mañana porque tampoco he hecho nada interesante, nada, o sea, ayer al final llegamos a casa a las 6 de la mañana, se nos fue un poco de las manos, y nos vamos a ir a la escape room de dragones y mazmorras que tengo mucha gana de ir y probarlo, y me voy a llevar la cámara, la GoPro, al pecho, bueno, voy a intentar ponerla en el pecho porque no quiero llevarme la cámara y si tengo que estar jugando pues no puedo estar grabando a la vez, entonces me voy a llevar la GoPro así que probablemente cambie un poco la calidad de vídeo y la forma porque la GoPro graba en ojo de pez, entonces esa parte del vídeo la veréis en ojo de pez, espero que no os moleste, pero es la única manera que tengo de grabarlo cómodamente, así que eso, vamos a ducharnos, voy a poner música en Spotify y a la ducha. Bueno, pues yo ya estoy duchada y me he arreglado un poco, bueno, me he arreglado un poco, me he puesto la coleta porque es más cómodo, y ahora vamos a esperar a que venga Alexis para poder ir porque llevaré el coche, y nada, viene mi hermano ahí también, creo que ya está listo, y voy a llevarme esta riñonera, me doy un bolso porque así es más cómodo para guardar la cámara y las cosas y no tengo que andar con el bolso porque me pesa mucho, y nada, me he puesto muy cómoda, me he puesto unos deportivos blancos, una camisa blanca y un vaquero, me han dicho que vaya cómoda, así que más cómodo que eso creo que no lo hay, y nada, espero que cuando llegue allí me dejen grabar porque la verdad que me gustaría enseñároslo, y eso, que nos vemos más tarde después del Skype Room, si consigo grabarlo, pues durante el Skype Room, chao, chao, bueno, ahora se graba con el móvil porque no me quiero llevar la cámara, que si no es mucho peso ya, que me llevo la riñonera con la deportiva y no me quiero llevar la cámara, así que este vlog va a ser grabado con tres cámaras, así que la calidad va a cambiar mucho, pero bueno, ya estamos yendo. Yo quiero un chicle, que grande eres, no te cojo la cámara, y bueno, ya vamos a jugar, a ver que tal se nos da, estamos los tres muy nerviosos, aunque si, si, mira mi hermano sale corriendo ya, bueno, vamos a ver que tal. Para aquellos que habéis recibido el mail y lo habéis leído, empezáis todos dentro del círculo, y todos despertáis sin recordar nada, sin recordar por qué estáis aquí ni reconocer a aquellas que tenéis a vuestro alrededor. Parecéis estar inmovilizados como por algún hechizo o unas cadenas invisibles que os enlazan al suelo, y una voz bastante socarrona, que suena desde un techo que no llegáis a vislumbrar, dice, así que vosotros sois los aventureros, me han dicho que entre vosotros hay aguerridos guerreros e inteligentes magos. Veamos si alguno de vosotros es más inteligente que mi rana. Bien, ¿cuál era la montura blanca de Santiago? ¿Un caballo? Bien, estáis al nivel de mi rana, de momento. ¿Y qué pájaro cuando vuela abajo hace un frío del carajo? El garajo. Bien, bien, enhorabuena, habéis demostrado ser inteligentes. Bien, parece que las cadenas se rompen y podéis moverlo. Ahora ya podéis coger. Ya habéis acabado el domingo, ya podéis salir. Coger lo que teníais puesto en vuestras fichas. ¿Cómo uso el resistente? Eso es una habilidad propia. ¿Y resistente para qué? Bueno, entonces tienes cuatro puntos de daño, ¿eh? Acuérdate. Cuatro puntos de vida, perdón. Antorcha, una daga para tirar, una espada, una mano, cuatro puntos de vida en lugar de tres, y después uno de daño y uno de curar. Un concurso de curar y un concurso de daño. ¿Y tenemos que adivinar dónde está la salida? No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Algo o alguien? Se está corriendo. Aventureos. ¡Ah! Hay aventureos que acaba de pisar mi trampa. ¿Qué fue eso? Dos puntos de vida. ¡Cuidado! Dos puntos de daño. ¡Ah! ¡No! Ya estoy, me vas a vivir. ¡Todo lindo! ¡Gracias! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Salid, todo mío! ¡Salí! ¡Espera! 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 ¡Alle! ¡Alle! ¡Uuuuaaaaaaa! Ya hemos salido del Escape Group y hemos ganado. Mirad, dame. ¡Ah! ¡Hemos ganado el premio al mejor grupo Danger for Dummies 2016! 16, éramos nosotros tres y otra una pareja y hemos ganado, había que salir en 50 minutos y hemos salido en 46 y entonces hemos ganado nosotros, que de no sé cuántos grupos que había, solo salieron dos grupos vivos nosotros y el primero y nosotros éramos el último Ya hemos llegado a casa y estamos mirando los vídeos de la cámara y creo que no se ve nada Así que no sé cómo se quedarán los vídeos del Dungeons porque no se ve nada Y nos dejaron grabarlo todo, entró Alexis con la GoPro aquí, en la cabeza Así que no sé qué se varía porque la altura de Alexis pues... Será un vídeo estilo el proyecto de la bruja de Blair Lo voy a intentar aclarar bastante para poder subirlo porque si no, no tengo nada de vídeo Hoy no tengo nada de vídeo Aunque se verá en blanco y negro Y bueno, creo que el vídeo de hoy pensaba que iba a ser súper interesante Porque fuimos al Skype room este pero... Interesante fue el día Si no puedo enseñaroslo es como... no he hecho nada Pero bueno, espero que sí Si no, nada, lo siento mucho por el vlog más de hoy Ha estado muy, muy bien Os han disfrazado y todo Alexis llevaba una cota de malla que pesaba mucho Y llevaba una armadura Está muy bien Llevábamos armas Magia, pociones... bueno, espero que en el vídeo se vea algo Porque en serio, una pasada Hemos ganado este premio al mejor grupo porque por lo visto fuimos el mejor grupo Que lo hizo bien, que salió en el momento que había que salir Color moco Color Pokémon la llamamos No, no, color moco Color moco Que ahora es verdoso El hombre verdoso dice que es color moco Bueno, vamos a buscarla porque vamos a ir a hacer unas compras Y viene con nosotros Así que estamos viendo a buscarla Ella vive en otra ciudad, pueblo, lo que sea Así que vamos a buscarla Y nos vamos directos al centro comercial a comprar cositas Ay, ya pasaba tarde Y nada, estaba... no he editado todavía el vlog de ayer O sea, el vlog del escape room no lo he editado Porque está tan oscuro que no sé si sacaré algo de ahí Así que imagino que igual este vlog y el anterior los junto y hago dos en uno Poniendo diferentes días Porque no me da tiempo de editarlo Vamos, es que ni de Blas Así que eso Vamos a buscar a Olivia Mal, 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 mal No, es que ayer de noche cuando llegamos después del escape room Estabamos reventados Y me fui de frente a la cama Pero cansadísimos Fueron 50 minutos de tensión absoluta Que yo, Alexis y el niño estábamos agotados Pero nos gustó muchísimo Y estoy buscando nuevos sitios así para jugar Porque me gustó muchísimo la verdad Y el hecho de que te disfracen Para que te metas más en el personaje Está súper guay ¡Ay! Las morritas están en el coche ¡Hola morritas! Son Pokémon, como tú Mira como Bulba Pokémon, como Bulba Mira, Bulba Sur Olivia Las morritas Una, dos, tres Single, bae, single, bae Single, bae, single, all the way ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y aquí el conjunto navideño Haz la vuelta Que se vea Espera ¡Alumbrada! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Y así le hagas fijo 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 Ok Pero es que yo a ti te pongo el hambre y no... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A vuestra salud! Suscriptores Bueno, pues nos hemos venido a un bazar de proveedores asiáticos enorme ¡Te he expulsooos! ¡Ja, ja, ja! ¡Satanás! ¡Aquí no vuelvas más! Gracias. ¡Oh, chicos, que estéis buenos este año! Aficionadas. Sois unas aficionadas. Cosa que veo, cosa que pongo en la cabeza. Así se va a titular el vídeo. Piojos. ¿Cómo coger piojos en tres sencillos pasos? ¡Pontela toda en la cabeza sin mirar! ¡No hay miedo, tío! El Grinch. Toma una espuma, ¿verdad? ¡Pontela toda en la espuma! ¡No! ¡Pontela toda en la espuma! ¡No hay miedo, perdón! ¡No! Gracias por ver el video.